Música Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió Demosle agradecimiento por los bienes que nos dio Alabado sea su santo nombre, porque él siempre nos ha piado Doar al Señor que es bueno, que para siempre es su merced Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente Y todos los manjares que comimos juntamente Pues comimos y bebimos, su merced nunca faltó Doar al Señor que es bueno, que para siempre es su merced O Dúlá Dona Kitov, Kizle Olam Chastó O Dúlá Dona Kitov, Kizle Olam Chastó